Amigas televidentes, les informamos que desde el 3 de julio, docentes de las provincias Napo, Orellana y Pichincha, pertenecientes a la Coordinación Zonal 2 de Educación, fueron evaluados con pruebas psicométricas y de personalidad. Con estas pruebas se determina la personalidad de cada docente para evitar la vulneración de los derechos en la comunidad educativa. Lady Vera, Directora Zonal de Desarrollo Profesional Educativo, nos amplía más detalles. Estoy a cargo de la Dirección de Desarrollo Profesional en este momento, donde estamos también tomando las pruebas de psicométricas de personalidad para todos los docentes, sobre todo de zona 2 en este momento. El objetivo de estas pruebas es determinar la personalidad de cada docente. Con esto vamos a determinar, en el caso de algún tipo de vulneración de derechos, si los docentes necesitan o no, o están aptos para poder tener una charla psicológica, tanto con el Ministerio de Salud o lo que es el IES. Tenemos alrededor de 3.100 docentes que están rindiendo las pruebas, con un ausentismo de 4.74% hasta el momento. Estas pruebas no sirven para puntaje, sirven para determinar la personalidad del docente. Por ende, este tipo de pruebas lo que va a determinar es qué tipo de personalidad tienen y vamos a establecer si se pueden tener condicionantes para el caso de vulneración de derechos en cuanto a nuestros niños y los docentes puedan, vuelvo y le repito, asistir a charlas, tanto con el Ministerio de Salud o el IES, en lo que son charlas psicológicas. Son requisitos que deben cumplir. Primero, determinar la prueba, cuál es el tipo de personalidad y de acuerdo al resultado que tengamos, pues tendrían que asistir o no a estas charlas psicológicas. Tuvimos la oportunidad de conversar con un docente donde nos informó la importancia de dar las pruebas de psicométricas y de personalidad. Escuchemos. Siempre es importante porque nos ayudan a estar actualizados, nos ayudan a medir el grado de resistencia que tenemos a la presión de tiempo y nos ayuda a tener parámetros de personalidad, de exigencias que cada vez el mundo nos está pidiendo. Eso es lo importante de estas pruebas. Hoy, 10 de julio, finalizaron las pruebas y docentes que no pudieron asistir por cuestiones de fuerza mayor serán reprogramados desde el 23 al 27 de julio del 2018. AELY TV, la Televisión Pública de Napo.